hola que tal mis amigos muy buen día para todos pues estamos aquí con otro nuevo vídeo espero que hayan visto el primer vídeo que les mostramos donde pues se ve en la forma en que va creciendo el árbol del mango pues es un mango chico que apenas estaba naciendo les mostramos pues donde se proviene el hueso y todo lo que este el proceso que se hace para que puedan hacer o pueda darse esa planta o ese árbol y pues aquí estamos ya con lo que es la flor la flor de mango que es donde aparece el fruto y pues aquí pueden observar ustedes cómo es la flor de mango y cómo se da y ahí se aprecian unos pequeños unos pequeños manguitos y pues esta flor se cae por completo y simplemente se queda el puro fruto lo que es los mangos como aquí pueden pueden ver aquí está este pequeño racimito de mango que los pude obtener de aquí de las ramas bajitas porque pues arriba no no me puedo muy bien subir pues o está alto para subirse entonces pues aquí les les presento este pequeño racimito y es como queda toda la lo que es la flor todo se cae y no más queda lo que es el puro la pura ramita con los con los mangos hola que tal mis amigos muy buenas tardes pues el día de hoy andamos en lo que es pues arriba de un árbol en la mera coronita de un árbol de de mango pues aquí pueden observar ustedes que andamos arriba de un árbol y pues me subí porque para mostrarles los mangos ya como están de grandes miren pues ustedes pueden ver los andamos cortando ahorita mismo están aquí pues todos miren pues ya les mostramos lo que fue lo de la primera parte donde nace un pequeño árbol de mango y otra parte donde donde es la flor de mango y pues aquí pueden ver que todavía hay mucha flor de mango ahí están llenos los árboles de de pura flor pero también ya hay mangos grandes aquí pues lo pueden ver ustedes ya hay este bastante mango grande ahí están unos aquí están otros allá están otros pues estamos prácticamente donde está mero todo el mango hasta arriba y pues ahorita andamos cortando para hacer un rico cóctel de mango o este de mango con chile o pues no sé cómo se nos antoje lo vamos a preparar y pues andamos aquí hasta arriba mostrándoles todo lo que hay en esta región de tierra caliente y pues en esta ocasión fue lo que es el palo de mango mango criollo mango originario de esta región y pues por lo que han dicho bastante personas este es uno de los mangos más deliciosos que existen y pues aquí andamos espero que disfruten mucho este tipo de vídeos y pues vamos a estarles mostrando y como les dije en el primer vídeo pues vamos a hacer otros vídeos en donde les muestremos lo que cuando está la fruta ya madura porque ahorita todavía está entre verde pues no está madura cuando está madura pues agarra un color amarillo o anaranjadito unos rojos y pues se ven muy bonitos entonces pues también vamos a mostrarles ese en esa ocasión ya que estén maduros y pues igual andamos vamos a mostrarles lo que es el la fiesta de la feria del mango que hacemos aquí en en ajuchitlán la región de tierra caliente y pues yo me despido con este vídeo y con estas con este bonito paisaje desde acá desde lo lo más alto de una coronita de un árbol espero que lo disfruten y pues nos vemos hasta la próxima amigos vamos a ver